La realidad virtual es la tecnología que tanto nos apasiona y que nos permite transportarnos a otros mundos. Su uso principalmente se ha posicionado en el entretenimiento, pero la verdad es que la realidad virtual ha encontrado muchas aplicaciones. Hoy te vamos a explicar 4 beneficios que la realidad virtual puede brindarle a tu empresa o tu negocio. Cuando escuches que te digan que la realidad virtual solo es para jugar BitSaver o Superhot, tú les vas a pasar este video, porque tú compartes tus videos, ¿verdad? ¿Estás listo para empezar el video? ¡Comencemos! Primero lo primero, ¿qué es la realidad virtual? A grandes rasgos se podría decir que es la tecnología que permite la interacción con entornos inmersivos simulados. Gracias a la realidad virtual nos podemos sumergir en ambientes que simulan ser reales, a través de un visor que nos aísla de la realidad física. Estos mundos virtuales tienen su propia lógica de interacción y límites. La idea es engañar a los sentidos. Ahora, teniendo claro este concepto, vamos de lleno a los beneficios. Reducción de costos y tiempo en entrenamiento. Como habíamos dicho, la realidad virtual tiene una gran capacidad de llevarte hacia un entorno inmersivo. Utilizando esta característica, se puede generar un espacio virtual en donde se puede capacitar a las personas respecto a una labor compleja, peligrosa e incluso costosa. Por ejemplo, OsoVR es una empresa que ha desarrollado un software muy potente para capacitar a personal médico en operaciones complejas como cirugía de corazón o de rodilla. Instituciones como Johnson & Johnson Institute ya la están utilizando para mejorar su oferta para sus alumnos. Otro ambiente en el cual la realidad virtual es muy utilizada para capacitación es en ambientes industriales como fábricas o minas. Esta tecnología permite no solo reducir riesgos, sino también altos costos. Por ejemplo, tenemos a la empresa ZERV, que brinda soluciones de simuladores virtuales para trabajos de alto riesgo en minas. Según esta empresa, este tipo de experiencias permiten 80% de retención y memorización. Por último, si quieres mejorar tus habilidades de exposición ante tus clientes o la de tus trabajadores, la realidad virtual también puede capacitarte en este aspecto. Ovation VR es una plataforma que permite simular una reunión frente a diversos públicos para que puedas practicar tus habilidades expositivas. Estas son solo algunas ideas sobre el aporte de la realidad virtual para la capacitación. Si tú tienes otro ejemplo, déjalo en los comentarios. Permite el trabajo colaborativo de manera remota Debido a la pandemia, se generaron complicaciones para tener reuniones físicas. Si bien tuvimos a las videollamadas como reemplazo, muchas veces estar en una se sentía muy impersonal y frío al ver todas las cámaras apagadas. Pero no solo eso, algunas actividades más complejas no podían llevarse a cabo a través de una simple videollamada. Con la realidad virtual, es posible llevar las videollamadas a otro nivel gracias a salas virtuales en donde las personas puedan trabajar de manera colaborativa compartiendo un espacio virtual en común, representados por sus avatares. Aquí no solo es posible juntarse para conversar, sino que permite utilizar herramientas como pizarras virtuales, mostrar objetos 3D e interactuar con ellos de una manera única. Por ejemplo, en Volvo, realizaron una colaboración entre Meeting VR y Barjo, una empresa de visores de realidad mixta, para llevar sesiones colaborativas a distancia, en donde se podía trabajar de manera fluida. Otras plataformas para reuniones son Spatial, la cual está enfocada a eventos culturales y también tenemos a Immerset y Horizon Workrooms de Meta. Ambas permiten generar espacios de trabajo colaborativo. Incluso puedes llevar tu escritorio físico al espacio de realidad virtual. Algo que sí debes tener cuidado es de no sobrepasar el tiempo en estos mundos virtuales, pues podrías sentir algunas molestias asociadas al llamado Motion Sickness, como mareos, por ejemplo. Cuéntanos qué otras plataformas de trabajo colaborativo VR conoces y cómo fue tu experiencia en estas. Lleva el diseño y prototipado a un siguiente nivel. Además de reuniones, también es posible realizar actividades más complejas, como generar objetos tridimensionales, que luego podrás revisar en equipo de manera remota. Si eres una empresa que se dedica al diseño o a la arquitectura, la realidad virtual definitivamente te será de utilidad, pues permite crear, visualizar e interactuar con elementos 3D de una manera única. Empresas como Arceo y Gravity Sketch son herramientas muy potentes con los que podrás realizar desde bocetos hasta modelos 3D detallados. ¿Has probado alguna de estas herramientas? Si eres diseñador, tal vez deberías pensar seriamente en empezar a utilizar la realidad virtual. Puede ser una herramienta de venta muy potente. La realidad virtual también puede ser un gran aliado para tu equipo de ventas. ¿Te imaginas vender autos y que tu cliente te pregunte por un color y tú no lo tengas en la tienda? Una posibilidad es mostrarle un catálogo impreso y ver si logras convencerlo. Pero, ¿y si tuvieras la posibilidad de llevarlo a un showroom en realidad virtual, en donde no solo pueda verlo, sino también probarlo y revisarlo a detalle? ¿Qué? Esto sería un éxito y aumentarían tus posibilidades de venta. Como ejemplo, tenemos a Audi, que utiliza esta tecnología para complementar su estrategia en sus salas de venta. Así, sus clientes pueden experimentar de una forma inmersiva. Con esta estrategia, posiblemente ya no necesites alquilar áreas más grandes ni colocar muchos autos en los concesionarios. ¿Eres un agente de turismo? La realidad virtual también puede ayudarte a ganar clientes gracias a los recorridos virtuales. Si bien este tipo de experiencias también se pueden visualizar desde una computadora, la experiencia será más rica desde un visor VR. Existen aplicaciones como Wonder que permiten realizar recorridos virtuales por diferentes ciudades del mundo, con las que puedes visitar atractivos turísticos como las pirámides de Egipto, Miami o el Museo de Louvre. Así que ya lo sabes, puedes potenciar tu estrategia de venta con esta herramienta. ¿Qué te parecieron los 4 beneficios que te hemos presentado? ¿Conocías alguna de esas experiencias VR? Si estás pensando en integrar las realidades inmersivas a tu negocio, te contamos que tenemos otro video en donde conocerás los beneficios de la realidad aumentada para tu empresa. No dejes de verlo porque está buenísimo. Esto fue todo por el momento. Nos vemos en un siguiente video. Y nos vemos, ¿dónde? En el metaverso. Bye. Bye. Bye.